En la conferencia de prensa matutina, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó que el territorio mexicano en los últimos cuatro meses, cada cierre de semana es con menos cantidad de casos respecto a lo anterior y en la actualidad las camas hospitalarias COVID-19 se ocupan para atender a pacientes con otro tipo de enfermedades ante una nueva ola estarían listas para ser utilizadas. Cumplimos prácticamente cuatro meses ya de reducción de la epidemia. Como señaló mi colega Ricardo Cortés, la semana pasada estamos en un periodo interepidémico, a esto se le llama así, justamente el valle que hay entre las distintas oleadas y es un momento de receso, como ya hemos planteado, de la epidemia. Y lo que podemos ver en los números, lo mostramos nuevamente aquí, es la misma tendencia que en estos cuatro meses se ha presentado, cada semana nueva que cierra tenemos una cantidad menor de casos con respecto a las semanas precedentes. Y lo mismo para la ocupación hospitalaria que vemos en la siguiente imagen, tenemos ocupaciones de tres por ciento en camas generales, uno por ciento en camas con ventilador, pequeña fluctuación de dos a tres por ciento con respecto a la semana pasada, pero en general prácticamente sin necesidad de ocupación por COVID o por infección respiratoria aguda grave las unidades dedicadas a COVID. Recuerden siempre que eso no quiere decir que estén ociosas las camas hospitalarias, se están usando para otras enfermedades de atención importante, pero en su momento están listas para ser rehabilitadas si fuera necesario por alguna clase de repunte. Respecto a la vacunación contra COVID-19, López-Gatell Ramírez dio a conocer que existe un avance del cincuenta y ocho por ciento en niñas y niños de cinco a once años, pues destacó que se continúa avanzando aceleradamente con las segundas dosis para que los esquemas de vacunación sean completos. La vacunación sigue, sigue en este momento en el grupo de edad de cinco a once años de edad, ya cumplimos cincuenta y ocho por ciento de la cobertura y estamos avanzando muy aceleradamente en los segundas dosis para que los esquemas de vacunación sean completos. Termino diciendo, es la temporada de los virus respiratorios, muchos tendremos alguna enfermedad catarral y no debemos angustiarnos pensando que es COVID. Si en algún momento se presentara un repunte de COVID, como puede ser el caso que las otras regiones del mundo lo transmitan hacia la región de América y eventualmente pudiera llegar a México, lo informaríamos oportunamente, pero en estos cuatro meses no ha sido el caso. Muchas gracias. El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud puntualizó que es temporada de virus respiratorios y que las personas pueden desarrollar alguna enfermedad de vías respiratorias. Sin embargo, no deben angustiarse pensando que es COVID-19. El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud puntualizó que es COVID-19.